Vamos a colocar agua Vamos a colocar la misma cantidad de pintura acrílica Cerramos bien Ahora vamos a batir Revolver muy bien Para crear esta pintura acrílica acuarelada Y crear efectos increíbles Aquí tenemos nuestros tres colores Con los que vamos a hacer esta obra increíble Un calcetín en media botella Un recipiente Y vamos a poner aquí nuestro preparado Con burbujas Vamos a poner una buena cantidad Y vamos a dejar Que se moje bien nuestro calcetín Vamos con ayuda de un poco de agua Vamos con ayuda de un poco de agua Vamos a poner un poco de agua Vamos a poner un poco de agua Vamos a poner un poco de agua Y vamos a pasarle unas burbujitas Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora que haremos Pues vamos a darle la vuelta A nuestro cuadro Sin miedo Un poquito Y el cuadro ¿Qué te parece? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video